Aquí me tienen cantando con un lenguaje rural Será que mi cuna ha sido pamparroyo y pastizal Igual que cantan las aves, así yo quiero cantar Entre verano con caminos, hoy aquí, mañana allá Por eso me ven cantando, hoy aquí, mañana allá Siempre en la mesa tendida, para el que está por llegar Un por favor, muchas gracias, que dice, ¿cómo le va? Será que de niño tuve, ya enseñanza en el hogar El panel liso y el mate siempre están pa' convidar Y aunque no abunden los besos, siempre habrá pa' los demás Así yo vengo cantando en Uruguay Y así me abre de marachar Defendiendo con mi canto una forma de pensar Sencillo como el hornero y firme con el antuján Cuando lo observo al arroyo, siempre aprendo por demás Si aunque vaya el tranco lerdo, nunca deja de avanzar Un viejo me dijo un día, no se apure por llegar Si solo mira adelante, se pierde de lo esencial Y aunque usted ande bien montado, los años se van igual De lejos escucho a esos que hablan mucho y sin razón Porque el tiempo me ha enseñado, quien esconde la intención El charlatán se acomoda en la vereda del sol Y es el primero que escapa cuando viene el chaparrón Pero mi canto se queda siempre juntito al peor Así yo vengo cantando Y así me abre de marachar Defendiendo con mi canto una forma de pensar Sencillo como el horanero y firme con el antuján Sencillo como el horanero y firme con el antuján Sencillo como el antuján Y bajar por el río Toda mojada de abril Y en la cintura un manoco de flores que un día Supieron de mí Y en la cintura un manoco de flores que un día Supieron de mí No quise hablarle esa tarde Porque era tarde de adiós Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor ¿Por qué marcar el destino? ¿Por qué marcar el destino a fuego en la cerrazón? Si yo no estaba en su tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en su tiempo Si yo no estaba en su tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Buenas noches Uruguay Me gustó ven a cantarte Allá en mi patria argentina Cuando nos saluda a los otros aplauden Buenas noches Buenas noches Cansancio de las violetas Que se quedaron cientos Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alba Con una canción Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alba Como una canción que habrá de llevar la vida a lo mal viento te irás Pero no dobles la cara de aquellos que lloran, no vuelven jamás Pero no dobles la cara de aquellos que lloran, no vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino? Acuerdo el cerrazo Si yo no estaba en su tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos?